Viene un mito, viene un mito Uh, qué momento, bueno Pará que voy a acercar el micrófono Vale, dale, que ágele las entradas, dicen acá Pará, 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 que va a hablar la riera Va a hablar la riera Buenas noches Buenas noches Que tenemos el hermoso oficio de ser padres Este, de crianza Y a veces de De generar esos hijos y hijas Este Bueno, las sensaciones De una amargura De los últimos partidos Ha sido muy amargos a la hora del resultado Dolido Porque aparte de local Cosa que me duele muchísimo Porque estoy llegando, ando a alrededor de los 90 partidos Dirigidos en Peñarol Que es algo impensado, inimaginable para mí Es un privilegio y un orgullo Estar acá, en el lugar que quiero estar Pero me duele Y recién estaba hablando con los colegas Que me duele más que Que el más hincha de Peñarol Se lo dije al consejo directivo el otro día Que cada partido que pierde Y incluso que perdemos Porque hemos perdido poco Hemos empatado mucho Desde que yo estoy acá Hace un año y medio Me duele muchísimo Dicho esto Me generó bastante entusiasmo El funcionamiento del equipo Con algunos pequeños ajustes Y cambios a nivel táctico y estratégico Y de armar un equipo Que en la semana Se nos fue complicando Y sobre todo A último momento Se nos terminó de complicar También lo decía ahora Para los que son más veteranos Tuvimos más problemas Que el libro Copetti Y bueno Tratamos de solucionarlos Porque en este club No se permite aflojar Y no se permite Que cualquier inconveniente Nos tire abajo Y menos con este grupo De futbolistas Que dan todo Son nobles Batallan Luchan Yo me siento Dentro de la cancha Y en los entrenamientos Muy respaldados Por los muchachos Si no lo sintiera así Ya no estaba acá Eso también lo tiene claro El consejo directivo Y que lo tenga claro El hincha también Más allá de que A todos Lo dice como si fuera No sé Pero me quedo Con cierta tranquilidad De que Generamos más situaciones De gol hoy Ah bueno Como decías En el primer tiempo En el segundo tiempo No mantuvimos La misma intensidad Sobre todo táctica Que tuvimos en el primero Y tuvimos que ir ajustando Algunas cosas Este Y otra vez fallamos En la finalización Que venimos fallando De que fuimos campeones Porque si hay algo Que nos ha faltado Hoy nos faltó eficacia El año pasado Cerramos el campeonato Con una pelota que rebota Y siempre me acuerdo de eso En la espalda Uy que ladilla Está diciendo lo mismo Lo mismo Exactamente lo mismo Cuando éramos superiores A todos los equipos Y generamos muchas situaciones Igual Este año No estábamos generando Por eso Me quedo con ese Pequeño Pequeño entusiasmo De haber De haber generado situaciones Y bueno El dolor de no haberlas convertido Porque creo que los méritos Para ganarlo Los hicimos No sé cuál fue el ping pong Ahí estuve mirando Las estadísticas Me envían siempre Los muchachos Los analistas del club Y bueno Y desde el punto de vista Hasta subjetivo Creo que Hicimos méritos Para ganarlo Quedan 18 partidos Para el final del campeonato 3 del intermedio Y los 15 De clausura Hoy Peñaruel está A 10 de nacional En la anual ¿Crees que todavía Esa tabla está viva? O lo que tiene que hacer El equipo ahora Es abocarse A estos 3 partidos En el intermedio Lógicamente Pero sobre todo En la clausura Y la tabla Esa en la anual Es bien Es bien complicada Si 10 puntos Es Es bastante complicado Porque Si bien el año pasado Remontamos 9 puntos Y Y superamos Me acuerdo a Plaza Que había hecho Un gran campeonato Que eran 8 9 puntos Este Bueno Ahora se hace complicado Porque es el rival De todas las horas Entonces Se ve bien complicado El tema en la tabla anual Se ve Ya estaba medio complicado Y se sigue complicando Entonces Eso nos va dejando lugar A Si tratar de De ganar los partidos Que quedan Del intermedio Y cada vez Nos acerca más A ir por esa clausura Y generar Semifinales Y para eso Recién lo decía También en conferencia Hay un amigo Que tengo Entrenador Colega Muy inteligente Muy exitoso Él No importa quién es Que siempre hablaba De Beluso Que es el El tiempo El trabajo Y el presupuesto Cuando digo presupuesto Que no siempre Es una certeza Pero cuando hablo Presupuesto Estoy hablando Presupuesto Entonces Va a haber poco trabajo Poco Perdón Poco tiempo Poco trabajo Dijo En subconsciente Va a haber poco trabajo Y en la Y en el trabajo Pero el trabajo es calidad Porque tiempo no va a haber Porque termina el intermedio Y arranca El clausura Y va a haber que ganar Ese campeonato Desde el inicio Entonces Bueno Esa actividad Tiene que Tiene que coincidir mucho Con lo que Con lo que se ve del equipo Por eso creo que Cada vez nos acercamos más A tener que romper Todos los relojes En el clausura Porque la tabla anual Más allá Dijo exactamente lo mismo Que en la conferencia Todo lo mismo Todo lo mismo Para mi Se anota la conferencia Se lo escribe Se lo escribe ¿No? En vez de pensar los cambios Va pensando ya La declaración Además de los tres jugadores Que ya están Que van a hacer El refuerzo de Peñarol Ilesi, Rack Y Kevin Méndez Van a llegar Entre cuatro y cinco jugadores más ¿Apuntás a esto que decías? A la calidad Además En base al poco tiempo De trabajo Que vas a tener Claro Claro Hay que apuntar A la jerarquía A la calidad Y también tengo que apuntar En primer lugar A la calidad del trabajo Y eso me toca Exclusivamente a mí Y a nuestro cuerpo técnico Sí Se habló de eso Se está hablando Se está hablando mucho Estamos en sesión permanente Con ese tema Porque es un tema Bien Bien importante Y Pero de todas maneras No me olvido Y no me distraigo Porque No solamente en intermedio Tenemos que terminar Hay que jugarlo Con el plantel que tenemos Que hay muchos jóvenes Sí, ese es un detalle Pero Ellos están dando todo Están dando todo Los muchachos Si no dan más Es porque no hay más Pero desde el punto de vista De la actitud Están dando todo Y hoy Lo vi con una La misma nobleza De siempre En tratar de desarrollar Lo que les pedimos Incluso a los más jovencitos Hoy me Hoy veo a Nico Rossi Que va sumando minutos Y que es un jugador Que se va a transformar En un futbolista Muy importante Y miraba el banco Y tenía un montón De chinglines En un momento Dije Me va a tocar otra vez Que debute Porque tuve un problema Con Hernán Menose Que estuvo en duda Hasta el último momento Hizo la entrada en calor Viendo si jugaba Y capaz que debutaba Otro más Y bueno Yo no estoy Tanto al tanto De eso De que debuten jugadores Como un premio para mí Pero es bien importante Porque este club Y el fútbol uruguayo Depende de esos futbolistas ¡Ah! ¡Lo salva el fútbol uruguayo! Y en este momento El club depende De la calidad Y de la competitividad Que tengan esos chicos Entonces bueno No me olvido de ellos No me olvido de este plante Porque estoy agradecido siempre A este plante Gracias Jordano Por la oración Así que Vamos a pasar Para ver que un churro Se van a aceptar Varias cosas Lo primero El entrenador Que tenga la autocrítica De siempre Que es bastante amarga Este sabe que no ganamos Una gran calidad de trabajo Porque va a dar Muy poco tiempo Gracias Mauricio A ustedes un abrazo Mauricio Larriera El entrenador de Peñarol No queda Eh Preocupante Porque vos tenés un técnico Que vende humo como loco Y tenés al presidente Que vende más humo todavía Y claro No afrontamos nunca la verdad Nunca No hizo una sola autocrítica Frey Yo estoy harto Te juro Estoy harto de la situación No Me tiene molesto Es todos los días Acordándose del gol de rebote De Trindade Me tiene molesto No Yo no me olvido Que el año pasado Yo no me olvido Que el año pasado Y dale con el no me olvido Y dale con el no me olvido Que raro Que raro no recordó La vez que lo vacionaron Es verdad Esa es una de las que siempre Al borde no Y los indicadores Hoy por lo menos No dijo la de los indicadores Que seguirá sido mucho Muchacho Bueno Que trabaje Es que a mi me pasa Que me preocupa Que vos tenés Un presidente Que te vende humo El El técnico Que te vende otro humo Nunca sabés la verdad No Nunca sabés la verdad De donde estás parado No no Gracias Gabriel Por esa membresía Muchas gracias Muchas gracias Que hoy Más allá del resultado Y todo Mucha gente durante el directo Mucha gente colaborando Agradecerles mucho Jordán me dice Lo tienen que echar a la mierda Y bien echado No le compete hablar de presupuesto El presupuesto es un asunto de dirigente Dice Es que yo le Es que también Tiene razón en realidad también Tiene toda la razón Ese comentario Tiene razón Ahora El que le pregunta también Digamos Duerme No No le importa el club Yo le hubiese preguntado ¿Por qué no tiraste el cuadro adelante? Si Feni en el primer tiempo No te atacó Ya ni le preguntan de fútbol ¿No? ¿Por qué no juega Mascachete Y juega Musto? ¿Qué pasó Con Jairo? Preguntas lógicas ¿No? Sí, sí No hay que ser un super dotado Estoy totalmente de acuerdo Pero 10 millones De preguntas Yo le pregunto A usted de Aceveira ¿No? Le pregunto ¿Te gustó Agustín de Aceveira? Sí, la verdad que Porque te vende esa ¿No? La verdad que lo vimos bien Y apelamos a él No sé qué ¿Y por qué poronga juega Cachila? Tal cual Sí, sí Perfecto Sí, sí Excelente Esa pregunta es real Es real Es más Me animo a decir Que Agustín de Aceveira De lateral Es más que el vasco El presupuesto El presupuesto Le compete al técnico Porque eso limita su plantel Pero me refiero No puede salir a decir Públicamente Que ojo Yo lo vi como un palo A la dirigencia Y en sí Es que no es palo Él le acomoda el cuerpo Para que suene Que la gente lo entienda Pero que no suene a palo Sí, no es palo en realidad Como estos tarados No se dan cuenta Pero la tiró Pero la tiró Pero la tiró Yo eso lo banco Pero también es cierto Lo que dice Giordano Que no debería hacer eso ¿No? Debería Si querés más plata Exigilo Pero puertas adentro Lo que pasa Es que está muerto Él Claro Lo que pasa Es que a él no le importa Porque él ya se ve fuera Él ya se ve fuera Él cuando te dice Hay que salir Con toda la clausura Entonces Hay que salir Con toda la clausura Está genial Empatás los primeros dos partidos ¿Qué hacés? O sea Sí, no Ya ahí No podés seguir apostando por él Sí, sí Estoy de acuerdo ¿Realmente ustedes esperan Un cambio cósmico? Por una fuerza divina Que venga del más allá Si este tipo No quiere tirar El cuadro delante No Las incorporaciones cambian igual Qué sé yo Vamos a ver Vamos a ver Ya en este momento La decisión la tomaron Y Y esperemos que tengan razón No sé Capaz que a fin de año Terminamos dándoles la razón En haberlo bancado Nunca sabe La verdad Es difícil Es que Más allá del Del esperar A mí la Riera No me representa A mí me representa Si gana Me representa A mí ganando La Riera No me representa Porque yo expreso Mis emociones Por Peñarol Ganando Perdiendo Al como sea El gol Lo grité Como si fuera No hubiera mañana Estamos jugando Contra Feni Fue una copa Semi perdida A mí la Riera No me representa Con la mano En el bolsillo No me representa No tirando el cuadro Adelante No me representa Yo creo que gane Lo demás No me importa No vamos Si pierde Si Pero si Si gana No Bueno Gente Agradecerles Y nada Amigo Hay que seguir Hay que seguir Metiéndole Nosotros también Pero Agradecerle a la gente Por todo el aguante Y esperemos que Pronto Mejore Peñarol La verdad Me tiene podrio El mal momento La palabra es Los huevos llenos La Riera Quiero ver un indicio De mejora Algo Me explico Ni siquiera te pido Meterle tres Al próximo rival No Por lo menos Que aflore algo Pero bueno Vamos a ver Bueno